pícaro mariscal este potro bateado de 1.45 1.79 y 0.20 tiene excelentes medidas y excelente desarrollo para la edad es un potro muy lindo de muy lindas orejas lindo cuello lindo lomo muy bien desarrollado muy bien hecho es un potro que recomendamos para cualquiera que era un caballo funcional para domar con función garantía es un hijo del pícaro chispero un padrillo que nos está dando espectacular en cuanto a función que va al martín fierro chimarrado y por abajo una de nuestras mejores madres funcionales la nutriero flecha que va el no metoques que va el condorito que va el gavilán su madre es una hija directa del tacote también un padrillo que aporta un montón de función y por abajo al zapateado una sangre funcional espectacular en un potro muy completo muy desarrollado y muy lindo